1999 El mundo está a portas no solo de un nuevo cambio de siglo, sino que también de un cambio de milenio. Muchas religiones, cultos y sectas, incluidos los testigos de Jehová, tenían esto tremendamente presente. No por nada estos últimos venían afirmando desde hace años, a través de su literatura, acerca de que toda su actividad tenía que completarse dentro del siglo XX. Este maravilloso futuro que se avecinaba, según ellos, quedaba expuesto por ejemplo en la despertada del 22 de mayo del 99. El tema principal de esta revista es acerca del trabajo infantil, un tema por cierto muy lamentable. Y como este, decían ellos, pronto tendría que terminar. En la página 3 hay una carta de una niña de 7 años que describe su situación. En la misma página se pregunta si llegara un momento en el que se acabe con el trabajo infantil. Luego sigue una información general sobre el problema del trabajo infantil, con muchas referencias a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, e informes de la UNICEF, que tratan de ayudar a los niños y sus familias para que sus hijos no tengan que trabajar. Incluso hay una entrevista con un representante de la OIT. En la página 11, el artículo afirma que el maltrato a los niños no es nada nuevo, y menciona a los aztecas, los cananeos, los incas y los fenicios como ejemplos de tales culturas, aludiendo los sacrificios de niños que estos habrían realizado. Posteriormente, el artículo afirma que, sin embargo, había una sociedad antigua que era diferente. ¿Cuál era esta? Por supuesto, la nación de Israel. En este punto, uno tiene que preguntarse por lógica, ¿qué tan deshonesto o superficial se puede llegar a ser para convenientemente, justo en esta parte, simplemente olvidar y pasar por alto textos bíblicos claves en este mismo contexto? Leamos jueces 21, del 10 al 12. Por lo tanto, el pueblo envió allá a 12.000 de los hombres más poderosos. Les dieron este mandato. Vayan y ataquen con la espada a los habitantes de Jabez-Galaad, hasta a las mujeres y a los niños. Esto es lo que deben hacer. Tienen que matar a todos los hombres, así como a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales con algún hombre. Ahora bien, entre los habitantes de Jabez-Galaad, encontraron a 400 muchachas que eran vírgenes, que nunca habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre, de modo que se las llevaron al campamento que estaba en Silo, en la tierra de Canaán. Leamos Números 31, del 7 al 9. Y ellos lucharon contra Madian, tal como Jehová le había mandado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Aparte de matar a estos, mataron a los reyes de Madian, Ebi, Regem, Sur, Ur y Reba, los cinco reyes de Madian. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Pero los israelitas se llevaron prisioneros a los niños y a las mujeres de Madian. Leamos Números 31, del 14 al 17. Pero Moisés se enojó muchísimo con los hombres que estaban a cargo de las tropas. Los jefes de mil y los jefes de cien, que volvían de la expedición militar. Moisés les dijo, ¿Dejaron con vida a todas las mujeres? Miren, ellas son las que siguiendo las instrucciones de Balaam, hicieron que los israelitas fueran infieles a Jehová en el incidente de Peor, y provocaron que todo el pueblo de Jehová sufriera el azote. Así que deben matar a todos los niños varones, y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales con un hombre. Entonces, bajo los cánones, no solo de la organización Watchtower de los testigos de Jehová, sino que de muchas otras denominaciones judeocristianas, ¿no deberíamos sentir todos el amor y la compasión que mostraron los israelitas, cuando masacraron a muchos niños y abusaron de muchos otros, como se describe en la propia, comillas, palabra de Dios, la Biblia? ¿Qué contrastes y qué tan diferente pudo haber sido todo este derramamiento de sangre en contra de los infantes, en comparación con los horribles paganos aztecas, cananeos, incas y fenicios? ¿Es acaso menos grave ir a matar niños ajenos que los de tu propia comunidad? Luego, en la página 13 se habla sobre la solución verdadera, que perfectamente podríamos equiparar a la llamada, comillas, solución final, de cierto tirano de bigotito que prefiero aquí no mencionar. El artículo evita mencionar o describir de manera directa en qué consiste realmente esta solución verdadera. Dice que el futuro deparará tiempos mejores tanto para niños como para adultos. Dice que el futuro reino eliminará las condiciones que causan el trabajo infantil, la pobreza, etc. Pero como de costumbre, ni una sola palabra sobre cómo creen los testigos de Jehová que realmente esto sucederá. Si el sueño favorito de los testigos de Jehová se cumple, La simple razón por la cual todos los problemas con el trabajo infantil, la pobreza, el desempleo, etc. terminarán es, por supuesto, porque a su vez, todos los adultos y niños que enfrentan estos problemas hoy en día tendrán que morir. Sí, morir. El 99.9% de estos niños por los cuales esta despertad muestra su interés imaginario y fingido por no tener futuro, tendrían que ser destruidos y aniquilados por Jehová junto a sus padres. Muy posiblemente ni estos niños ni sus padres quisieron ni querrán escuchar ni aceptar el mensaje de una religión apocalíptica norteamericana. Pero, volvamos en el tiempo, no a los tiempos bíblicos, sino que a mediados del siglo pasado. Para 1975, los testigos de Jehová esperaban el comienzo del reinado milenario de Cristo, y algún tiempo antes de ello, la propia organización invitaba a dejarse llevar con alegría y regocijo, ante las descripciones gráficas de lo que sucedería cuando la matanza o la solución final de su dios fuera llevada a cabo. La atalaya del 1 de junio del 62 decía, Nunca antes en toda la historia humana habrán sido muertas tantas criaturas humanas. La sangre que representa vidas humanas derramadas será profunda y abarcará una distancia enorme. Apocalipsis 1420 pinta el cuadro espantoso, diciendo, Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, la organización de Dios, y del lagar salió sangre hasta tan alto como los frenos de los caballos, por una distancia de 1600 estadios, o 321.8 kilómetros. El libro de 1971, las naciones sabrán que yo soy Jehová, decía, Los muertos no enterrados, los muertos por Jehová, serán tan enormemente muchos que hasta las aves de rapiña y las bestias salvajes que se alimentan de carroña, jamás podrían encargarse de consumirlos. El entierro de hasta lo que quedará después de que estas criaturas inferiores se saciarán sería estupendo. Sin duda el dios todopoderoso usará medios sumamente científicos, en los cuales pudiera estar incluida o no la antimateria, para deshacerse de manera veloz y sanitaria del excedente de cadáveres en deterioro. Esto queda para que lo vean y lo presencien los sobrevivientes de la guerra del gran día. Recordemos que Noé y sus siete compañeros sobrevivientes del diluvio global, no recibieron la carga de enterrar a las víctimas humanas de aquella catástrofe mundial, después que salieron del arca y renovaron la adoración de Jehová en la tierra. El libro del 75, el hombre al umbral de ser salvo de la angustia, decía, Muy evidentemente habrán muchos más cadáveres esparcidos por la tierra, como resultado de la guerra en Armagedón, que aves que se alimentan de carroña para disponer de todos ellos en un tiempo razonable que permita conservar la salud humana. Por eso es razonable esperar que dios disponga del exceso de cadáveres de otras maneras. La atalaya del 15 de julio del 55, en su edición en inglés, señalaba, ¿Y qué hay de Jehová Dios? ¿Se prepara para Armagedón? Bueno, ¿te prepararías para matar una mosca? ¿Te prepararías para aplastar un insecto? ¿Harías calistenia todas las mañanas durante semanas para ponerte en condiciones de espantar una mosca? ¿Entrenarías con pesas durante meses para que tus músculos se abulten y te den fuerza para pisar un bicho? ¿Sería eso necesario? Literatura de la organización, o como ellos dicen, su alimento espiritual al tiempo apropiado. Revistas y libros que publican artículos tan empalagosos sobre un futuro brillante, sabiendo muy bien que ellos mismos creen que la gran mayoría de los mundanos, o no testigos de Jehová con los que hablan en su día a día, simplemente no tienen futuro, o al menos no lo tienen mientras no se hagan miembros activos y bautizados de la organización Watchtower. Volviendo a la despertada del 99 vista anteriormente, los artículos aquí nos hablan de niños de la India, de Pakistán, de África, de Indochina, etc. Niños que, por supuesto, están en las filas para la destrucción. Niños que, por meras situaciones y circunstancias culturales, geográficas y religiosas, jamás en su vida escucharon quizás, ni escucharán hablar acerca de un tal Jesucristo, o un tal complejo neoyorquino de edificios donde una tal religión llamada Testigos de Jehová tiene su sede, o un tal concepto de cuerpo gobernante autoproclamado a los voceros de un tal dios judeo-cristiano completamente alejado y desconocido para ellos. Esos niños y sus familias, con sus tradiciones y sus religiones, son candidatos fijos a la completa aniquilación. La solución final. Y lo que es peor, tenemos que concebir e interpretar todo este mensaje como una buena noticia. Incluso ellos lo llaman, el maravilloso propósito de Jehová para toda la humanidad. ¿Cómo puede alguien realmente ser capaz de usar tales términos para describir el peor holocausto en la historia de la humanidad? Sí, el hombre de bigotito quedará pequeño ante el ramamiento de sangre esperado por los testigos de Jehová. ¿Cómo puede un ser humano cuerdo ser capaz de ver tal cataclismo como algo bueno y amoroso? ¿Cómo puede alguien considerar una buena noticia la muerte de más de 8 mil millones de personas? ¿Cómo es posible que la gente se pervierta a tal punto que ande difundiendo literatura como esta, la cual obviamente es groseramente deshonesta porque retiene la parte más importante de su, comillas, buena noticia, esa parte morbosa y siniestra, la cual por supuesto no es predicada? Porque si ellos predicaran y enseñaran este holocausto global que tanto esperan, sin duda que ello causaría repugnancia, aversión y aborrecimiento, y con justa razón. Pero, ¿por qué los testigos de Jehová tienen este comportamiento? Y tal como dijo por ahí un antiguo miembro de su cuerpo gobernante, ¿por qué esperan y añoran la muerte y destrucción de los que ellos catalogan como sus enemigos? Parte de la explicación de un comportamiento tan irracional y morboso, proviene del hecho de que las personas a menudo reflejan las actitudes de la deidad a la que adoran. La misma Atalaya del 1 de agosto del 74 dice, Y con todo, prescindiendo de su religión, la gente ha imitado o reflejado en su vida las cualidades del dios que adoran. Una persona simplemente no puede adorar a un dios sin imitar en sumo grado a ese dios. Como lo señala aquí la propia Atalaya, por supuesto existe una conexión clara entre las actitudes de la deidad y las actitudes de las personas que la adoran. Los testigos de Jehová adoran la imagen y personificación de este dios, comillas, testigil, ese que exterminará a todos los que no son testigos de Jehová. Y por supuesto, esto según ellos tendría que solucionar todo tipo de problemas. Los 8 mil millones de personas muertas serán historia, posterior a la solución final. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestionalo todo. Adiós.